A no menos de 8 días para que llegue la fecha tan esperada por todas las personas, los preparativos como la compra del árbol de navidad, los personajes del nacimiento de Jesús, ranchitos, acerrín y coronas, por mencionar algunos, ya se encuentran a la venta, pues son artículos de la fecha que hacen que esta temporada esté llena de paz, amistad, regalos y compartir con los demás. Como cada año, decenas de familias participan en la feria navideña, en el sector conocido como los Campos del Roosevelt, en la zona 11 de la ciudad. Hace unos años atrás, esta feria se trasladó a un terreno del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social Ix, a un costado del Centro Universitario Metropolitano CUM. En este lugar, no menos de 350 vendedores desde el pasado 28 de noviembre, se instalaron para poner a la orden de la sociedad guatemalteca toda clase de artículo navideño. Don Juan Pérez, de 50 años de edad, como tradición y una forma de distracción, cada año viaja desde San Juan Zacatepeque para ofrecer árboles y coronas de pino y ramas de pinabete, que él mismo elabora junto a su hija de 17 años, porque tengo una familia que mantener, dice Don Juan. Hacerles esa por la invitación a nuestros compradores, que no temen, porque aquí también tenemos marchamos. ¿Autorizado por el final? Sí, si el consumidor así lo permite, le colocamos su marchamos y ya sale el árbol. De esta misma forma, Doña María Caterina Pichí elabora árboles con ramas de pinabete y de pino. Además, vende musgo, manzanilla y acerrín y hace un llamado a todas las personas para que se puedan acercar, ya que hay artículos a buen precio y algunos son negociables, dice Doña María. Y empezamos la clasificación de la hoja y empezamos a clavar y directamente nosotros como Dios nos ha dado un talento para formar el arbolito y nos sale como el árbol natural y viene a sus raíces. Algunos de los precios de los arreglos navideños que usted puede encontrar llegan desde 125 quetzales a 200, según el tamaño del árbol, coronas a 10 quetzales, franchitos desde 10 quetzales según el tamaño y el diseño y la libra de acerrín a un quetzal, por mencionar algunos. Los vendedores estarán en el lugar hasta el 23 de diciembre, ya que esperan tener una buena semana y ventas satisfactorias. Para TCA te informo, Noe Pérez.